Creo que no se siente nada, pero no ser tan discriminativo. Le tocó mucha discriminación. Sí, por ejemplo, yo necesitaba unas cosas y cuando dije, soy de Honduras, dijeron, no, no hay sistema, no, está cerrado, no, en la plaza. Entonces, yo me sentí así, discriminada en ese momento, ¿verdad? Tal vez andaba muy sensible, no sé, pero así lo sentí. Y por ser de otro país, a veces nos hacen así, no todos, porque yo fui, he ido a otro lado, por ejemplo, fui al centro de salud y me atendieron bien, ni me preguntaron nada, me atendieron como cualquier persona normal. ¿En dónde? En el centro de salud ahí me atendieron muy bien, sí, de aquí, de Mexicali. ¿Tú vienes desde Honduras? Desde Honduras, sí. ¿En camión? En camión me vine, sí, o sea, fue un trayecto bien difícil porque es venir en el camión, o sea, el bus, venir cuidando a mis hijos, o sea, los días no poder dormir porque es día y noche y venir no, sin poder dormir, o sea, yo sí me dormía, no podía estar pendiente de ello. ¿Tenías miedo por la inseguridad? Por la inseguridad, y se sube, por ejemplo, porque el miedo es a que nos hagan algo y la policía que debería cuidarnos es la que nos está, a ellos les tenemos miedo, pues nos dirán. O sea, les tienes el mismo miedo a la policía que a los malos, ladrones o matones, ¿no? Sí, o sea, porque digo yo, ellos son todos los que deben cuidarnos y en este caso, pues. ¿En el trayecto del autobús no se vieron algún tipo de inseguridad, se subió alguien? Sí, sí, pero no sé, entonces ahí pasaron cosas, por ejemplo, cuando se sube, cuando compra uno el boleto, le preguntan, le piden información y cuando lo suben, suben primero a los mexicanos hasta cierto lado del bus, del camión, y ahí dejan un espacio de un asiento y ahí suben, lo suben a todos los que venimos de otro país para atrás, o sea, atrás, y cuando se sube la policía de inmigración o el cártel o la misma, la misma militar, se suben para la parte de atrás, o sea, va de un solo donde nosotros, como inmigrantes, no mexicanos, y nos piden dinero, no, no es documento, sino dinero, que ellos lo requieren es, y nos revisan, o sea, a los varones, mujeres, a mí no me tocó el caso, sino fue en el último, en la última, ¿cómo se dice? En la última... En el tramo. En el tramo, sí, o sea, ya para llegar aquí, me quedé dormida, ya era el último día, ya no aguantaba y de repente tenía la luz en mi cara, y me di cuenta de que eran policías, entonces me preguntó cómo venía, y yo le dije a mis documentos, y dijo, no te estoy pidiendo documentos, cómo venís de dinero, entonces, él me recosó así al asiento, el policía, y me dijo que pusiera mi cartera aquí, y él me revisó, y yo le dije, yo solo llevo 250 pesos para darles de comer a mis niños, y él me dijo, te voy a dejar 50 pesos para que coman tus niños, se llevó 200 pesos, pero no... ¿Eso fue en dónde? ¿Aquí, ya cerca de México? Ya cerca, sí, entonces, no... El miedo era de que me hiciera algo, ¿verdad? Me dijo que destapara a mis hijos, porque yo los traigo a tapar, y me dijo que los destapara, y le digo, son niños, o sea, mi miedo fue por ellos, pero los destapé, y entonces me dijo, no, así dejo. Oye, ¿qué quieres ir a pasarte a Estados Unidos, y ya no vas a poder, o vas a poder, cómo está tu cita, ya no es? Sí, la cita ya me salió, entonces. ¿Y cómo saliste aquí del albergue, por lo cierto? Ah, me hablaron de que había aquí un albergue, donde... ¿De quién te arro? Unas personas que están en Estados Unidos, me dijeron que pueden haber albergues aquí, que te ayuden, y aquí nos dan la comida, nos dan... ¿Y de Honduras, cómo entraste? ¿Saliste de Honduras a Guatemala? Sí. Y de Guatemala a México, ¿verdad? A México. ¿Cómo, con pasaporte, o cómo saliste? Así, sin documentos. ¿Cuál es tu nombre complejo? Diana, Azucena, Maya, Valladar. ¿Cuántos años me contigo? Dos. ¿Y de qué parte de Honduras eres? Tegucigalpa. ¿Tienes estudios? Sí. ¿Hasta qué año estudiaste? Llegué a la universidad, no la terminé. ¿Y eso, tú sientes que eso te puede ayudar para encontrar trabajo en Estados Unidos? Sí, yo... ¿Qué estudiaste? Eh, derecho. De Baja Post. De Baja Post.